Se celebró en el mundo el Día de la Amistad y del Amor y 14 de febrero, pero para celebrar una amistad tan bonita como esta que yo he podido cosechar y mantener en mi vida, no existe día ni existe mes, no existe año ni va a existir tiempo para poder agradecer todo lo que esa amistad me ha podido brindar y además con la que he podido aprender. Hoy tengo la oportunidad de conversar con Omar Romay en una entrevista de tú a tú en este primer programa del confesionario. Así que con estos patrocinadores les invito a disfrutar de esta conversación con Omar Romay. El confesionario es presentado por Omar Romay, fundador de América TV del Canal 41. ¿Qué palabra nos tiene para decirnos para él? Un señor que ha ayudado a todos los cubanos. Bueno, gracias en nombre de todos los cubanos por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, el papel de Romay ha sido muy importante, no solo para la comunidad cubana, sino para todo el que haya tenido la oportunidad de ejercer su trabajo dignamente en los Estados Unidos, principalmente aquí en el condado de Miami. Muy buena persona, tremendo tipo. Yo pienso de ser chileno estando aquí casi toda mi vida que el canal América TV es uno de los mejores que he visto y los programas que tienen son los más cercanos. Me entienden que la gente puede ver y entretienen mucho. ¿Qué es para la comunidad? Exactamente. Muy agradecido de todo el apoyo que le ha dado los latinos y especialmente a los cubanos. Máximo, eso es lo máximo que haya entrado en la televisión aquí, empezando que te dio trabajo a ti, que eres muy bueno también. Ahora la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Con qué? Yo feliz de estar con vos, sí. ¿La última vez que nos vimos yo era gordo? Sí. ¿Estaba gordo? Estaba mucho más gordo que ahora. Sorprendente, ¿eh? ¿Cuánto tú luchaste por qué iba a dejar el peso, Mar? ¿Cuántos consejos? ¿Cuántas veces estuve acá gordo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sí, me preocupaba por tu salud. La verdad que pensaba en la vida que ibas a tener si no lograbas superar la obsesión por la galletita y el pan y la pasta y el arroz. El arroz, porque ustedes son cubanes. Y el refresco. El refresco. Era mi enemigo. Era tu amigo. Pero me sorprende llegar acá, volver a reencontrarte, verte otras figuras. Son físicamente otro tipo. No sé cuánto habrá cambiado adentro, pero la parte externa ha cambiado notablemente y para bien. Adentro no sé mucho, pero afuera sí te digo que son 160 libras, que es otro ser humano. Se perdieron muchos, pero muchos dolores, mucho cansancio y se vive mejor. No, y te digo lo que te va a pasar, sos más joven que yo. A los 65 años, la gente no es que se jubila porque a alguien se le ocurrió 65. Porque a los 65 años realmente el cuerpo empieza a pasarte facturas por todas aquellas cosas que hiciste en la vida inadecuadamente. Y si no le prestás atención a los 65 años a lo que te está diciendo el cuerpo, lo que queda, Carlucho, lo que queda después es mucho sufrimiento. Uno ve la caída del cuerpo propio y no la pasa bien. Ahora, si uno logró, y yo feliz soy de reencontrarme con vos y ver el cambio en vos, porque no solamente eso significa la parte estética que es secundaria, sino significa la calidad de vida que vos vas a tener de acá en adelante. Bueno, cuando llegues a los 65, y hoy se habla de que el hombre que llega a los 65 tiene una expectativa de vida de 20 años. Bien. Y el tema es que vos podés llegar a 85 disfrutando de esos 20 años o sufriéndolos todos en medida del cuidado que vos tuviste, el amor que te tuviste a vos mismo, el cuidado que tuviste con vos mismo, la disciplina que tuviste con vos mismo. Son una cantidad de cosas que... Hablando de disciplina, yo fui bien indisciplinado. Sí, eras terriblemente disciplinado. Eras de lo peor, Carlucho. ¿De lo peor, Román? Eras de lo peor. Eras de lo peor. Vamos a explicarle a la gente para que... Vamos a explicarle a la gente. Yo llegué a este país un 13 de diciembre, 13 de diciembre, no, no, es algo de Fidel Castro que se me olvidó, es el cumpleaños de Fidel Castro. Ah. A 13 de agosto, perdón. Perdón, es que son fechas que no, que no... No es que no te recordar. No, 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 que no la registro. Yo sé que fue un 13 de agosto. Y yo comencé en el canal agosto, septiembre, es como en octubre. No, empezaste en otro canal. Sí, pero yo llegué inmediatamente, empecé en un canal que se llama TBC. Correcto. Y ese canal reventó exactamente a los 40 días de estar yo ahí. Sí. Y bueno. No, reventó exactamente. ¿Por qué? Porque me enteré yo entonces que existía otro tipo de lavado de un dinero que había que se llamaba lavado de dinero de la leche. Ah. Y yo me quedé, yo pensé que el lavado de dinero, bueno, en fin, son otra cosa. Me quedé sin trabajo, me habían ofrecido un contrato grande, del contrato, lo que di fue el primer salario, y me quedé sin trabajo, pero me quedé con un smoking, y mi hermano me prestó un Astrovan, una caravana Astrovan. Sí, para manejar. Sí, así que es lo que yo. Y con eso fui yo. Tu transportation. Mi transportation. Y con eso fui yo al programa de Fernando a anunciar una presentación que iba a hacer en el Tropicala, porque me la había concedido Willy Chirino, 10 presentaciones abriendo sus conciertos. Y ahí Fernando me propone trabajo. De ahí empezó lo peor. Para que la gente entienda que el primer empleador que yo tuve realmente, por 17 años después, fue América TV, de la cual Omar Romay era su presidente. Sí, era de lo peor porque, digamos, primero te habías hecho una fama horrible. O sea, tu fama, lo que se escuchaba de vos en Miami era, no me gustaría usar adjetivos, porque digo, ¿por qué yo usar adjetivos y vine acá en el Día del Amor y la Amistad? No importa. Vengo acá. Todos los dos amigos se pueden hablar así. Una cosa es hablar juntos y otro que... No, no, no. Cienta mil personas. Para nada, porque tú sabes qué, después que uno se cura de espanto y después que uno limpia su vida, después que uno... Ya, a mí nada me sale. Es verdad que tengo una fama muy mala, porque yo hacía noches de bares y cantinas en lugares donde el alcohol era adulterado y otras sustancias alucinógenas de las cuales la vida ya no me repara. Pero así todo me emplea. No, no, porque... Así todo siendo lo peor, me hiciste un contrato. No, no fue un contrato, Carlos. No, al principio no. No, no, viniste a trabajar, qué sé yo, viniste asustado, porque estabas pasando por un momento... Ah, no, no, sí, esa vez sí. Estabas realmente, pero incluso yo creo, si recuerdo bien, yo no sé, yo creo que empezaste en el Mekinbin. No. ¿No? En el Mekinbin me ofreciste un contrato. Ah, cuando ya... Y fue mi primer contrato en los Estados Unidos, firmado, que me lo cumplieron de home a home. Ok. Este sí, te puedo decir hasta la cantidad. Bueno, pero bueno, se sabía o se decía que consumías. Yo nunca supe... Te toco. No supe qué consumías. Y tú me vigilabas. No entré en los detalles de lo que tomabas y cuándo lo tomabas o qué te ponías en la nariz o no sé dónde, pero, digamos, en el negocio de la televisión o en el negocio de esto, se sufre mucho cuando tenés una persona que no puede controlarse a sí mismo. O sea que vos, digamos, tenés que buscar un lugar en donde sea esa persona negocio para vos y sea negocio para la persona. Para vos no es negocio dedicarle tiempo a una persona que sabés que no le va a durar mucho el proceso porque él mismo no puede controlarse. Él no está en capacidad de tomar decisiones sanas para él mismo. Y si esa persona no está en capacidad de tomar decisiones sanas para él, ¿qué podés esperar que sea la vida alrededor de ese tipo? Es realmente complicado. Entonces, yo en la vida me tocó trabajar con personas que habían pasado por la adicción de una u otra cosa. Te digo que muy pocas personas salen. O sea, en mi experiencia personal, no puedo hablar en general porque no soy un médico, no tengo esa capacidad, pero sí, digamos, en mi experiencia personal yo he visto pocas personas salir de esos procesos. O sea que las chances que tenés son muy pocas. Ahora, lo que yo admiro de vos es que aún en los lugares más oscuros, aún en los momentos más difíciles de tu vida, que pasaste por muchos, y yo fui testigo de unos cuantos, tu capacidad de aprendizaje y tu resiliencia interna que desde afuera no se visualiza. O sea, como que uno podría dejarse llevar por lo que dicen los demás, uno podría dejarse llevar por una experiencia mala tuya o haber compartido una experiencia mala tuya, pero tenés algo fundamental. Una es que adentro tuyo hay una capacidad para enfrentar esos malos momentos, esas dificultades, esas pésimas decisiones, y reincorporarte, volver a empezar de nuevo, y empezaste 50.000 veces en estos 17 años que te conozco. La gente, Carlucho, cuando le dan un golpe en la cabeza, se queda acostada. Son muy pocos los que se levantan. Pero te voy a hacer, desde la mitad te voy a contar, 2015, a mí me vino un señor que no lo conocía, que vino y me dijo, váyase de su empresa, que yo construí vos sos testigo desde 1998, 17 años después. Ahora, me tengo que ir, me voy. Y yo había pasado por muchas cosas difíciles, pero estamos en el 2023, ¿sí? El 24 ya. 13 años. No, no, pero del 15, 8. 15 años. ¿Sabés lo que me costó en estos 8 años decir, podés volver a intentar, podés hacer algo, podés enfrentar el mundo de nuevo, sin vergüenza, porque no hiciste nada malo. Ahora, vos esto lo hiciste 20 veces y no te tomaste 8 años para reaccionar de la primera caída que tuviste. Yo recuerdo que una vez, y yo tengo mucho que quiero poner sobre la mesa también, una vez en una, porque a diferencia de otras personas o de otros artistas con los que tú trabajaste, tú no fuiste solamente el dueño del canal para mí, ni fuiste tampoco el productor general, ni fuiste. Si no, a mí me servía a veces subir como una terapia, muchas veces como una terapia. Y yo recuerdo una vez que tú dijiste, ¿quieres que te dé una cosa gordo? Tú eres tu peor enemigo. Y yo me fui con eso, manejando hasta mi casa. Y yo dije, es cierto, yo soy mi peor enemigo, pero yo soy mi único aliado. Yo tengo que luchar contra ese enemigo. Yo creo que ahí empezó un vuelco. Y luego recuerdo una vez que me dijiste, las cosas están tan bien, tan bien, que tengo miedo que te tienes. Estás tan bien, que tengo miedo que por probar, por esas tantas cosas. Pero sí sé que fue una etapa muy difícil. Y fue una etapa, a ver, para que entiendan, una etapa donde yo tenía un programa muy exitoso, muy exitoso, que yo conducía. Y un día salí por la puerta y me fui. Y dejé todo. Dejaste todo. Y yo me enteré a las horas después de que te había. Pero no fuiste el único que lo hizo conmigo. Pero la diferencia en tu caso, y tal vez la razón por la que seguimos amigos después de todo este tiempo, es porque nunca tuviste problema en reconocer tu error. Yo creo que la esencia, todos los seres humanos equivocamos. Pero como es difícil volverse a levantar después de una caída, también es difícil reconocer cuando uno se equivoca. Y vos tuviste siempre esa claridad para enfrentarte con vos mismo y decir, por acá no es, la cagué. Empiezo por otro lado. Y poner la cara frente a la persona a la que lastimaste, que la gente no lo hace, y decir, estoy acá. Me equivoqué. Tenés razón. No lo hago más. Y el del otro lado sabe que cuando vos decís, no lo hago más, dice, ¿qué me está vendiendo a mí de que no va a hacer más? Si este tipo la hizo una vez, dos veces, tres veces, ¿cómo no la va a hacer la cuarta? Pero la televisión tiene esta cosa tremenda que es que necesitas llenar 10 o 12 horas de televisión por día. Y llenar 10 o 12 horas es difícil encontrar los talentos, encontrar la gente que entiende el negocio, que sabe hacerlo. Y cuando encontrás a uno, te da una pena enorme perderlo. No es solamente perder la facturación publicitaria que en ese momento tenía en el programa de esa persona. Es la construcción de ese artista. ¿Cuántos años me va a llevar construir otro Carlucho? ¿Cuántos años me va a llevar encontrar otro Alexis Valdés? Otro Miguelito? Otro Gilberto. Cada vez que te perdía uno, la sensación era, no sé si lo vuelvo a hacer. No sé si va a ocurrir de nuevo. Y vos tuviste siempre esa capacidad enorme de tirarte al río y al otro día decir, che, el agua está fría. No es lo que yo pensé que era. No era lo que creía. No era lo que creía. Parece que tengo que volver a tierra porque acá me ahogo. Y al otro día reaccionabas. O sea, tenés una velocidad para salir de esos estados y de esas decisiones asombrosas. El tiempo en el Canal 41 fue un tiempo para mí de mucho aprendizaje. Yo creo que si hoy yo camino mucho más fácil es porque ahí yo pude moverme en muchas oportunidades que tú me diste, tanto en la venta como llevar el show, como empezar siendo parte de un elenco de comedia con actores. En fin. Hoy que todo, todo ha cambiado tanto, Omar, y uno mira atrás y dice, Dios mío, con lo con lo difícil y con la cantidad de gente que uno tenía que usar para hacer un programa y como hoy uno puede elaborar un producto, ha cambiado tanto esto que no se parece a la televisión que uno o a la industria que uno se enamoró. Y te lo pregunto yo a ti, porque yo sé lo que yo siento. Cuando tú ves ahora, es decir, cuando tú cuando ya ves que no hay que no hace falta tres cámaras con tres cable man, con un jefe de piso, con dos productores de línea. Sí, pero pero acordate que cuando yo vine a Miami en el ochenta y noventa y ocho, noventa y ocho. Yo estaba acostumbrado a una televisión argentina de enorme despliegue, digamos. Yo hacía telenovelas con con trescientas personas, las exportaba a todo el mundo. Era era un trabajo industrial muy muy importante. El día que yo me tomo el avión a Miami y y llego a ese depósito que era el canal cuarenta y uno cuando yo llegué en el noventa y ocho. Un quince. Con veinte, sí, con veinte personas y y que a cada una para decirle lleva este papel de este escritorio, este escritorio se tomaban cuarenta y dos minutos y vos decías, puta, ¿será que soy yo que estoy mal o esta gente? Decía, no, Marte, tenés que aplatanar, me decían, te tenés que aplatanar. ¿Qué decir aplatanar? Sí, acá en Miami hace calor. Tomé, tomé, tomé un poquito de papas saladas, papas saladas, tenés que comer algo salado para que te levantes o el cafecito. El de por la mañana. El de la mañana, no, ustedes lo toman cada dos horas, se mandan uno en la colada y no, y la verdad es que yo sentía, me sentía subutilizado, mal utilizado. Después construimos esa televisión de la que fuimos los dos partícipes, que... Pero luego cuando, cuando, cuando tú llegaste, hay que decirle a la gente que tú tenías en el proyecto de que ese canal transmitiera contenido argentino. Bueno, era un canal argentino cuando yo llegué y después yo traté de hacerlo latinoamericano. Entonces traje cosas, novelas de Brasil, de Venezuela, de Colombia, pensando en integrar. Y me di cuenta a los tres o cuatro meses que esto iba a llevar mucho tiempo por ese lado. Y un día llegó a estos festivales de televisión que se hacían en Las Vegas y me entero que Telemundo había cambiado a las autoridades y Telemundo se había sentado con todo lo que me vendían las telenovelas a mí y había comprado todo para siempre. Y llego a ese festival y me encuentro con esa situación y yo estoy poniendo y te agradezco mucho lo que hiciste por nuestro contenido, pero olvídate de las novelas brasileñas, olvídate de las novelas colombianas, olvídate de Venezuela. Lo mío de Argentina me iba a durar poco. ¿Y qué hacemos ahora? Y fue ahí en el momento en que nació la televisión local, porque fue frente a esa dificultad que dijimos, bueno, la radio local existe, vamos a hacer radio en televisión. Y ahí nace el proyecto de los fotónomecos, porque los fotónomecos venían exitosamente en radio, habían pasado de Alarcón a Geftel en aquel momento, después fue Univisión, y en ese momento tenían un contrato de non-compit por un año y no podían hacer radio, estaban parados, tenían que quedarse en su casa sin trabajar por un año. Y ellos tenían miedo de que después de un año la gente no se acordara de ellos. Entonces, bueno, fue ahí que tomamos su café y los invité a formar parte del canal. Cuando llegamos, cuando llegaron al canal, no había... ¿Cómo se produce un programa con los fotónomecos? Una cosa es entrarte en la radio y otra cosa es venir a hacer televisión. Y probamos dos, tres meses, fueron un desastre, un fracaso absoluto. Ellos se sentían incómodos, todo iba mal. Y de pronto me voy a viajar a Buenos Aires y viene el flaco. No, Gilberto, Miguelito. Y viene Miguelito y me dice, Omar, te traje el productor que va a sacar adelante el programa y me presenta acá a Cáceres Manso. Y lo veo acá a Cáceres Manso con una papa en la boca, difícil de entenderle lo que decía. Le digo, si yo no le agarro nada a este Kili, ¿cómo va a conducir esto? Pero yo me tenía que ir a Buenos Aires, tenía que tomar el avión. ¿Alguien tenía que depositar el programa? Y si los muchachos confían en él, adelante. Y Cáceres Manso se hizo cargo del programa. Y lo llamo a Marcelo, que era mi contador, y mi mano derecha, y le digo, Marcelo, ¿cómo va eso con Cáceres Manso? Omar, no podés creer. Algo cambió, se reúnen, discuten, planifican, piensan, elaboran, y el show está saliendo cada día mejor. A mi sorpresa, llego a Miami, y la verdad que... Fue una explosión. Que era una explosión. Era una explosión. Era una explosión porque habían combinado varios factores. Había jugado el factor del exilio reciente, el Marielito, que era representado por Miguelito, de alguna manera, y el exilio histórico, que eran los batistianos, los que habían llegado con la Revolución Cubana o antes, y que era gente más educada, que era gente de otra capacidad económica. Y el show logró hablarles, tanto a uno como al otro. Exacto. Y se sumaron todos. Desde la parodia que se hacía de... El Imparcial. El Imparcial con... Después aprendí que el Imparcial se hacía en Cuba. Con Orlando Cacín. Con Orlando Cacín, como en una mesa de escritorio como esta, de vidrio, en este espacio, no lo podías creer, Cacín se sentaba ahí, y venía Fidel y... Raúl. Y Raúl, o venía el otro vestido como el de Venezuela Chávez en ese momento, y con una parodia escrita en cinco minutos, que lo único que hacían eran burlarse, básicamente, los dos con la noticia del diario del día. Se le daba a la televisora más importante. Y pum, hizo así, y la gente por ver una parodia, digamos, estéticamente vos decías mediocre, porque estaba mal hecha la barba, estaba mal el maquillaje, que era una cosa que vos decías, es de cuarta, y la gente prendió de una manera extraordinaria, y encontró el canal. Y el canal pasó a ser un canal que estaba, en aquel momento, ahora ha cambiado tanto, pero un canal que tenía un punto de rating con éxito, cuando llegaba hasta un punto, porque estábamos siempre en cero punto algo, llegamos a un punto de rating, a pasar a ser en seis meses, un año, un canal de diez puntos de rating, y haberle sacado diez puntos a Univision, y a Telemundo, vos decís, esto no lo cree nadie. Tanto no lo creían, que un día ya había vuelto Gilberto y Miguelito a la radio, y el presidente de Univision le dice a, buscan, los buscan, porque veían los ratings todos los días, el presidente de Univision habla con la radio, y dice, yo necesito hablar con, no sé si fue Gilberto, no sé si fue Gilberto o Miguelito, y le dice, necesito ir a ver ese canal. Y viene una noche, a mí no me avisan que viene el presidente de Univision, lo traen de sorpresa, a las ocho y media, nueve de la noche, yo ya había salido del canal, y entra el presidente de Univision en el canal, que era un depósito de 4x4, como vos decís. Y el tipo entra cuando ve eso, dice, olvídense, esto no es competencia, estos mueren al otro día. Y se fue tranquilo, se fue tranquilo. Y Univision no nos persiguió nunca, porque había visto el espacio físico donde operábamos, y no podía, no podía creer que eso tuviera algún futuro. Dios. Así que... El canal llegó a producir nueve horas... Diarias. Diarias en vivo. Sí. ¿Qué tú crees que haya pasado, mirándolo desde afuera, después de todo este tiempo, en un canal que llegó a producir tanto, y que además fue fuente de muchos empleos. Ahí llegó a haber 300 trabajadores. De 160 trabajadores. 160. Sí. ¿Qué tú crees que haya pasado después? Que sea realmente que el mundo este de las redes terminó con la televisión, o que otros factores hayan influido. Sí. Muchos factores, digamos. El primer gran salto, digamos, fue la aparición del cable, ¿no? Cuando aparece el cable, acuérdate que antes, con un televisor, con dos antenitas así, las ponías, movías, la imagen tal vez no era perfecta, pero vos querías estar cerca con esos artistas, y esos artistas te comunicaban y te hablaban, y funcionaba. Después vino el cable, el cable y el cable mejoró la calidad de la imagen, ¿sí? Porque lo transmitió por cable y no era por aire, pero el cable inició un proceso que fue, en lugar de una televisión gratuita, que nosotros la hacíamos gratuita, y después la publicidad premiaba aquel que la hacía bien. Ok. El cable dijo, no, no, le voy a cobrar al abonado, y en lugar de darle un canal, le voy a dar 100. Le dieron 100 canales, la gente pagó, la gente no podía ver 100 canales, nunca pudo ver 100 canales, jamás consumió más de 2, 3 o 4, pero la gente compraba la idea de, ah, todo el entretenimiento del mundo en mi casa, y entró a pagar 5 dólares, después pagó 10 dólares, después pagó 20 dólares, después 100 dólares, qué sé yo lo que pagaron, por tener una cantidad de programación. Que no veía. Que no veía nunca. Que no veía. No veía nunca. Y por el otro lado, el cablero se sintió tan importante, que en ese momento dijo, yo dejo entrar lo que yo quiero, dentro del sistema de cable. Que fue cuando vino la pelea de IT&T. Y ahí tuvimos la pelea con IT&T, porque IT&T nos cobraba, antes los cableros nos cobraban, pagábamos como 100.000 dólares por mes de cable, y un día me llega una carta y me dice, señor Romay, se termina el cable para usted, a partir de la semana que viene, te paga 200.000 dólares de cable. Dios. Y yo, yo ya pagando 100.000 dólares de cable, perdíamos 200.000 dólares por mes, y digo, pero esto es imposible, ya no se puede hacer más. Y entonces fui al programa de Fernando, un día a las 7 de la tarde, desesperado, muy angustiado, y le dije a la gente esto, dije, hoy me llegó esta carta, y el canal se termina la semana que viene. Si a usted le interesa que esté el canal, por favor, llámenos al canal. Claro. Y esa noche nos quedamos todos los empleados del canal, que eran como 30 o 40, a atender los teléfonos, y llamaron 14.000 personas. Ese día sentimos, pucha, hay tanta gente que nos mira. No teníamos conciencia de la gente que nos estaba mirando. Y cuando agarré la lista a la mañana, porque lo pusimos todo en una computadora esa noche, lo cargamos en una computadora, la base de datos, y después agarramos, lo imprimimos en ese papel que se hacía antes, que viste que era como un rollo. Y agarré un rollo así con los 14.000 nombres, direcciones y teléfonos. Y me fui a IT a la mañana, y le llevé el papel, no me esperaba el hombre, la secretaria no me quería atender, le digo, mire, dígale al señor que va a perder 14.000 clientes mañana, cuando termine con el canal. Y el tipo me atiende, entonces le llevo el listado, y le digo, señor, mire, ayer hablé a la audiencia, le expliqué que ustedes nos aumentaban la tarifa, que nosotros no podemos pagarla, y que nos vamos de la televisión la semana que viene, cuando termina el servicio. Y el hombre agarró, rompió el listado, lo tiró al tacho de basura que tenía al lado del escritorio, y me dijo, nosotros somos la televisión, usted no es la televisión, ninguno de los 200 canales que tenemos en la televisión, la gente paga por nosotros, porque le damos un servicio enorme, pierde un canal, pierde dos, no pasa nada. Y entonces, ese día, que fue al día siguiente que estuve en Fernando, volví al programa de Fernando, ah, antes de retirarme de la oficina del señor, le dije, discúlpeme, ¿puedo llevarme un regalito de usted? Y me dice, ¿qué quiere? Llevarme de lo que tiró al tacho de basura, la lista. Me dice, llévasela. Entonces me la llevé, la mostraste. Me la llevé a la lista, y fui al programa de Fernando, le mostré la lista, en cámara, y dije, esto es lo que hizo este identito de ustedes. Señores, se termina la televisión local de Miami, yo me voy en Nueva Semana a Buenos Aires, pero antes de irnos, vamos a hacer algo que habíamos arreglado esa tarde, que era, vamos a hacer una marcha por Biscayne, con ustedes 14.000 personas, vengan a marchar con nosotros por la avenida Biscayne, y en el edificio de La Libertad. Ahí, Biscayne, voy a dar un discurso de despedida, donde les voy a agradecer, por todo este tiempo que nos acompañaron, me voy al aeropuerto, tomo el avión, y me voy a Buenos Aires. Y, lo que ocurrió, es que, después de escuchar esa, de hacer eso, de decir eso, e invitar a la gente al otro día, me llama una comisionada de Miami, y me dice, Romay, ¿qué hace? Venga a mi oficina. Yo, ¿qué voy a hacer, señora comisionada? Si usted nunca se ocupó de nosotros, ¿por qué ahora tengo que ir a su oficina? Romay, usted no entiende, AT&T es la dueña del país. Controla, lo tiene a sueldo, a todos los congresistas, a los diputados, a los senadores de este país, usted no puede enfrentar a AT&T. Le digo, señora, disculpenme, yo no estoy enfrentando a AT&T, le estoy diciendo, me voy a la Argentina, regreso a mi país, cerré el canal. Yo no estoy enfrentando a AT&T, usted la está enfrentando. Le digo, no, yo no estoy enfrentando, me voy. Venga a mi oficina, te digo, Romay, por favor. Bueno, fui a la oficina de la señora, me estaba esperando ella, con un lobista de AT&T en la oficina, y me dice, Romay, usted no puede hacer la marcha mañana. Le digo, ¿cómo no puede hacer la marcha mañana? Ya las invité a la gente, la gente quiere marchar, vamos a tener ahí a la mambisa, a los caballerizas mambisas, que habían querido. Todo, todo. Lo de la motoneta, todo. Fernando había compuesto un jingle, todo. En contra del monopolio de AT&T, las bailarinas, iban a bailar con la ropa de carnaval, todo. Íbamos a hacer una conga, había compuesto una conga con la orquesta, íbamos a bailar todo en la avenida, la policía me había autorizado. A dar permiso dado. Los permisos para el tráfico y todo. Y así fue que salimos, me dice, ¿no lo puedo hacer? Le digo, sí, lo voy a hacer. Me dice, bueno, digo, señora, es muy fácil arreglarlo. Usted quíteme la factura que me mandó, yo no se la puedo pagar. Volvamos a lo que pagaba antes y no pasó nada. Vos tienes mi palabra de que... Y ahí se ganó. Y así fue. Entonces, ahí sobrevivimos la primera batalla. Esa batalla fue tan, tan importante que cuando Comcast compra AT&T, lo primero que hace Comcast es invitarme a una cena. Me llaman por teléfono. Me llaman, me llaman por teléfono, me siento, voy a la cena. Señor Filemón López, que era el presidente de Comcast, y me dice, señor Robay, llegué a Miami y me hablaron de usted. Ah, muy bien. ¿Y qué le contaron? Me dijeron que usted es un hombre difícil. Yo, no, yo soy un hombre difícil. ¿Por qué dice eso a mí? Bueno, me contaron experiencias, etcétera, etcétera. Comcast no quiere tener problemas con usted. Comcast quiere... No me hago una marchita ni me ponga la conga. Ponga la conga. Ponga la conga. Y así fue. Entonces me dijeron, ¿qué quiere? Y digo, lo que quiere es no pagar más. Digo, ¿cómo me voy a pagar si yo le estoy proveyendo televidentes que quieren que ven su cable? ¿Sí? Y ven su cable porque quieren ver mi programación. Lo mínimo, si no me pagan, yo sé que usted le paga a otros canales de televisión, si no me paga por lo menos que no me cobre. Y entonces el hombre me dijo, bueno, ¿y cómo yo sé que usted tiene una audiencia que lo sigue? Le digo, mire, tengo una audiencia, mire, hagamos lo siguiente, si yo supero los dos puntos de rating 25, el Nermo 25,54, usted no me cobra. Si yo voy por debajo, usted me cobra. Pero arriba de dos puntos, bien. Y así arreglamos, a los dos meses nos estaba pagando cable. Sí. A Lucho. Claro. Y me había sacado 100.000 dólares de la espalda, con lo que me permitía invertir más en programación, que me permitía mejorar los recursos. Y ahí empezó lo que yo llamo el círculo virtuoso. Pero ese círculo virtuoso, donde vos construís más programas, construís más talento, construís productores, y mejorás cada día para conseguir más rating, y más rating te llevaba más publicidad. Fue un proceso que duró desde 1998 hasta el 2005, te diría. Donde entonces otros quisieron abrir canales. Donde otros dijeron, ah, mira este pícaro argentino, ¿cómo nos la va a venir a hacer acá nosotros, en nuestro territorio, nuestra gente? Exacto. Y así nació Mega. Que Mega hay que contar que cuando nace, Mega hace una oferta muy superior en salario a la que nosotros teníamos. Claro. Y muchos de los talentos que se habían hecho ahí, pues pasan a formar a Mega. Lo que pasa es que mucha gente joven que está con nosotros, y mucha gente joven que está viendo el programa, no conoce de la historia lo que estamos contando. Por eso tenía tantas ganas que esta conversación se sucediera. Pero antes de lo que te quiero preguntar, quiero poner este mensaje que es de un talento, Omar, que tú descubriste, no como talento, sino que tú te enteraste de él estando en España. Y te ha mandado este mensaje. Quiero que las nuevas generaciones, la gente joven de ahora, sepa cómo es que llega este gran comediante, y gran artista y gran amigo a los Estados Unidos. Aquí está el mensaje. Hola, hola, Carlucho, hola a todos. ¿Qué puedo decir de tu invitado, Omar Romay? En primer lugar, que fue la persona que hizo que yo viniera a Miami. Yo, como tú sabes, estaba en España, me iba muy bien, tenía mucho trabajo en el cine, en el teatro, en la televisión. Era totalmente un afortunado, un privilegiado, siendo no español, tener todo ese trabajo. Y Omar me vio, me mandó un mensaje al teatro. Casualmente, él estaba de vacaciones en Madrid. Y ese fin de semana, yo era la portada, mi cara, era la portada de la guía del ocio de Madrid, la que anuncia los espectáculos de la ciudad. Y decía, un cubano en la corte del Rey Juan, se llamaba ese espectáculo mío. Y entonces dijo, un cubano, famoso aquí en España. Y entonces averiguó, y me dejó un mensaje con el representante de Ricardo Darigno. Me dejó una tarjeta que decía, te quiero ver para hablar de trabajo. Nos vemos a las 8, si puedes, en mi hotel. Y yo, imagínate, yo viví en Madrid, para mí las 8 de la mañana no existían. Y yo pensé que a las 8 de la noche y a las 8 de la noche le intento llamar, no me contestaba, y bueno, este hombre se olvidó y cuando pude hablar con él es que ya se había ido. Y 6 meses siguió insistiendo, fue él, en tienes que venir a Miami, tienes que venir a Miami, ven para acá, pruébalo, yo te invito, si no te gusta, te vuelves a ver a España. y me convenció de venir a Miami a hacer un programa por 6 meses. 6 meses, yo tenía mi vida, mi casa, mi familia, todo en Madrid. pero él, tú sabes, un gran hombre del mundo de la televisión, un hábil negociador y a los 6 meses me dijo, bueno, vamos a hacer los 9, después un año, después dos años, y así. Y ya después, bueno, me seguí quedando en Miami, ya sabes, me fui a Omega, cosa que a él no le gustó. Pero sí, lo bueno y lo malo de mi estancia en esta ciudad, el inicio es Omar Romay. Si a algunas personas o a muchas personas les hemos hecho reír durante todos estos años en Miami, en inicio se lo deben a Romay. A quien no le haya gustado mi presencia en Miami, también se lo deben a Romay. Y a veces sí pienso yo que hubiera sido mi vida si no me hubiera este hombre convencido de venir a Miami, ¿no? A veces pienso cuántas películas dejé de hacer en España, cuántas series dejé de hacer que mis compañeros siguieron haciéndolas, la gente que estaba conmigo en esos momentos en el teatro, en la televisión de España. Pero también fue el que permitió que yo me reconectara con mi público cubano porque desde aquí de Miami volví a entrar en Cuba a través de la televisión. También, por venir acá, no me dejaron entrar más en Cuba. Así, todo eso es culpa inicial también de Romay y bueno, y mía, por supuesto. Pero él fue el germen, la idea detrás de todo eso. Omar, te mando un abrazo grande, espero que te vaya todo bien, saludo a tu familia y ya sabes, a cada rato charlamos, una vez cada tanto y siempre con cariño y respeto y afecto y admiración. Chao. así fue. Así fue, así fue, lo fui a ver al teatro y sentí que él tenía un enorme futuro. El problema con Alexis era convencerlo de que viniera a Miami. Estaba muy bien. Estaba bien, tenía ida y vuelta con Cuba, en España la gente podía volver a ver a su... En aquella época los cubanos, los cubanos de aquí no podían volver a ver a la familia y además cuando un cubano salía de Miami en aquella época para ver a su familia en Cuba lo tildaban mal y rompía de alguna manera con todo lo que las puertas que le habían abierto para hacerla en Miami. O sea, el cubano llegaba acá, el cubano establecido le abría una puerta y no podía, después que este hombre que había dejado todo en Cuba y había regresado, no podía irse a visitar a la familia a los dos meses porque lo que pasaba naturalmente era que el hombre que le había dado la oportunidad le decía si vas a Cuba no volvés a trabajar o no volvés por lo menos a este negocio nunca más. Lo traes para que haga un programa aquí que no recuerdo pero se llamaba en aquel entorno Seguro que es Seguro que es Era así, ¿no? Seguro que es Ah, el otro nombre era así Seguro que es También fue un exitazo Fue un exitazo que tuvo dos etapas Seguro que ahí es La primera etapa una etapa de Alexis difícil porque él estaba haciéndole muy bien a España Miami no es Madrid no es esa vida cosmopolita es una vida más plana Llegó acá y estaba incómodo y lo que ocurrió naturalmente es que me vuelvo a España a los dos, tres meses a julio para hacer sus teatros cosa que habíamos convenido que él se fuera y así se fue pero me dejaba el programa y ¿qué hago? ¿te vas? ¿y ahora cómo lo sigo? ¿no? Y entonces ahí apareció un día fui a almorzar con Don Francisco y le digo Francisco tengo este problema se me va Alexis Valdés ¿cómo cubro ese horario? Me dice mira yo tengo un periodista que me hizo una entrevista esta semana que vive en Canadá se llama Ismael Cala ok y yo creo que ese chico no es un comediante pero creo que el programa te lo puede hacer bien lo conozco a Ismael lo firmo enseguida Ismael vas a arrancar a las nueve de la noche tal día bueno fantástico Ismael arranca y esa noche que Ismael arranca a las nueve a las nueve de la noche a las nueve y cuarto llega la noticia de que Fidel Castro entrega el poder en Cuba explotó fuimos los primeros en dar en Miami la noticia de que Fidel se bajaba y los cubanos no podían creer y y lo habían escuchado de Ismael ¿entendés? eso eso tuvo un efecto extraordinario y el programa que Alexis lo tenía en seis puntos cuando se fue rebotó y se fue a nueve rebotó y se fue a nueve Ismael hizo bueno yo pensé que Alexis iba a ir por un tiempo no sabía no sabía si iba a volver en realidad mi sensación era que se iba a España y no volvía y y el éxito Ismael trajo a Alexis de nuevo inmediatamente entonces Alexis cuando se enteró Omar ¿cuándo vuelvo? ¿cuándo vuelvo? Alexis es tu programa cuando quieras claro y bueno regresó y le digo pero y en ese momento tuve una situación difícil con Alexis que tal vez no me lo haya perdonado nunca pero que fue nos sentamos en mi oficina y le digo Alexis el que está sentado en tu programa ahora es Ismael Cala y el programa tiene nueve puntos y vos hacías seis si yo te doy el programa de nuevo ¿me lo vas a llevar a seis de nuevo? le digo no, no, no el programa tiene que ser nueve y Alexis me dice Omar yo le pregunto ¿cuánto tiempo tengo que esperarte para que me hagas nueve puntos? dame un tiempo decime cuánto tiempo entonces me dijo dame tres meses le digo bien si en tres meses no metes nueve puntos como mete Ismael Cala te vas a las once de la noche y dejamos a Ismael a las nueve de la noche te voy a dar tres meses una ventana de oportunidad y Alexis lo metió en once lo puso en once o sea que la presión el orgullo la necesidad de mostrar quién era ahora una pregunta cuando le estaba ofreciendo las once yo nací a las once es decir no, no, no no, no no, no había llegado ¿cómo que no había llegado? estabas a las siete estaba a las siete estaba a las siete claro, claro pero luego Alexis se va sí como se va Judi se van mucha gente todo el mundo se puede y nos quedamos sin nada sin nada y ese día ¿qué pasó? se va bueno nosotros sabemos que se va sí, claro lo sabemos un mes antes dos meses antes estábamos muy preocupados no sabíamos cómo seguir y vos viniste un día a mi oficina y me dijiste Omar yo tengo la solución le digo ¿cuál es la solución Carlucho? Carlos Sotero tenía desconfianza ¿no? él había dicho que no o él había dicho que no no sé no Omar yo te aseguro que si yo me hiciste una reunión en Cancún me voy a Cancún vos te fuiste a Cancún lo llevo a él había negociado el contrato contigo aquí primero y lo reconvencés ¿te acuerdas de cuánto era el contrato? no me acuerdo yo sé era un contrato por cinco años de más de un millón de dólares le pagaba mucho le iba a pagar mucha plata más un auto no, no lo mismo que Alexi al año le dijiste no, este contrato mira lo que dice aquí no se hacen estos números esto no se paga pero eso no es lo importante lo importante es que en ese momento yo creo porque tú tenías ahí productor gente y yo era un simple comediante es un talento sí, pero era un comediante ¿pero qué te llevó a subir a mi oficina? que ya yo había subido en esa oficina ya yo había cogido pago en esa oficina ya yo había sufrido ya yo había aprendido ya yo me había equivocado y yo vi un tipo que me había ayudado a entender tantas cosas en mi vida que se había quedado en una cerrona y yo fui toqué la puerta y te dije yo tengo la solución es como que ahora venga mi hija y me diga yo tengo tú me dices ¿por qué solución? yo dije Carlos Otero no, imposible ya contactaron con él y dijo que no yo lo voy a traer bueno allá fuiste fuiste te hiciste en mí pero pa ¿por qué? ¿por qué? bueno, es una cosa increíble voy, contacto a Carlos voy entonces hasta Cancún hago una reunión entre ustedes por teléfono sí, sí pactamos vos llamaste ahí desde México desde Cancún llamo y nos pongo al habla a ustedes ya con el contrato negociado que se lo habían planteado sí pero él a mí me dijeron que México era peligroso sí, por eso no fuiste tú me mandabas no, no, no pero luego luego ya llega el momento fuimos juntos luego sí, pero vamos a contar esa parte vamos a contar esa parte que son esto es para mi vida y creo que es la primera vez que tú lo vas todos vamos a Canadá porque además había que ir a buscar a Carlos a Canadá había que ir a buscar a Canadá ok y nos vamos los dos nos vamos los dos bueno, nos vamos los dos esa mañana a mí me pareció tan raro ir en asientos separados sí y no era primera clase y ir atrás no, no, no pero tú por allá y yo por aquí oye vamos a hablar de suerte pero yo junto qué raro pero bueno no, pero lo más importante fue que el día anterior compramos los pasajes que nos vamos a encontrar en el aeropuerto esa tarde que le comunico a alguno de los colaboradores me voy a Canadá a traer a Carlos Sotero porque lo manteníamos más o menos secreto era secreto era secreto porque teníamos miedo a la represalia de Cuba de Fidel en ese momento estaba Fidel todavía y en la tarde me cae una cantidad de gente a decirme Omar te van a matar mañana en Canadá esta es la excusa Carlucho te lleva a una encerrona te la preparó con el régimen y vos vas a llegar a Canadá y te van a pegar un balazo no volvés a Miami ¿cómo? y así fuiste flaco y yo estaba entre creer en él o creer en lo que escuchaba y decía puta ¿será así? ¿podrá ser este tipo así? y esa noche en casa dudando si iba al aeropuerto a la mañana siguiente reúno a toda la familia y le digo tengo esta situación de trabajo tengo que ir a buscar a este hombre a Canadá tengo miedo hay mucha gente que me alerta de que tal vez no vuelva quiero decirles a ustedes por si me pasa algo y entonces mi hijo Damián me dice papá ¿pero vos nunca viste películas? digo sí he visto un montón de películas de cine me dice vos tenés que tener un plan ¿cuál es tu plan? y yo yo voy con Carlucho pasamos migraciones nos encontramos con este señor en el hotel del aeropuerto y ahí firmamos el contrato lo que sea y bueno eso no es un plan eso es entregarse a cualquier cosa te puede pasar cualquier cosa y ¿cómo lo resuelvo? entonces me dice como las películas papá entonces le digo ¿cómo es como las películas? muy bien vos vas con Carlucho no le decís nada a Otero de que no vas al hotel hasta que pasás migraciones cuando pasás migraciones y él te está ya esperando en el hotel lo llamás por teléfono y le decís que pase por el mostrador de Air Canada a retirar un pasaje ok bien y vos compras un diario y te sentás adelante del mostrador con un diario oye 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 esto con el diario y ves si el hombre llega al mostrador pero con un huequito del diario del diario y yo como un imbécil le decía Omar ¿dónde estás? te veo te veo y yo le decía Omar vamos a buscar a Carlos y me decía no no ve tú ve tú y cuando voy a salir me dice señor ¿a dónde vas? digo voy a buscar a un amigo vamos a decir que hay menos 20 grados claro digo Omar hay frío me digo yo te espero yo te espero y entonces bueno me paré en el había unas sillas enfrente del mostrador y me paré con el diario a esperar a que llegara Otero y ver si lo seguía alguien hacia el mostrador entonces Otero aparece ahí en el mostrador y me dejaron acá algo su nombre bueno el mostrador le dice que tiene un pasaje que lo llevaría de Toronto a Montreal a Montreal y entonces Otero me llama por teléfono yo detrás del diario le digo agarra el pasaje Otero está todo planeado quedate tranquilo vos agarra el pasaje y pasa por las puertas de hierro que veste el control de armas nadie puede pasar al interior del aeropuerto en tránsito si no tiene pasaje y si tiene un arma encima sí pero vamos a explicarle a la gente el único que pasó el único que salió fui yo es decir él se quedó dentro y Otero cogió el pasaje y entró y a mí no me compró el pasaje no el punto era que si Carlucho era el que me iba a entregar no debía saber no debía saber que entonces cuando lo pierdo a Carlucho en migraciones y él me llamaba él me llamaba y yo le decía sí que tranquilo ya vamos ya nos vamos a encontrar anda por allá sí sí pero yo estaba armando un segundo plan con Otero y cuando Otero va hacia tránsito y pasa a la puerta de control de metales digo voy a esperar cinco minutos a ver si nadie lo sigue no pasa nadie detrás de él o yo no descubro que nadie lo estuviera no nadie algún otro estaría viajando pero no no de la seguridad de Cuba y pasó qué sé yo a los cinco minutos pero un ratito y me meto con mi pasaje de regreso entro en migraciones y lo lo encuentro en un en un restaurante que había ahí mismo detrás vos estabas perdido no yo no podía entrar no tenía pasaje pero sabe cuál es el remate de esto el remate de esto es que ellos se sientan ahí firman todo el acuerdo todo todo y Otero por supuesto le dice Omar pero este pasaje yo no me voy a ninguna parte no no claro él estaba con su familia con sus hijos tú no te vas te vas ok entonces él tiene que salir ¿no? cuando salgo llamo Omar y le digo Omar y yo me digo no no tú lo llevas para Miami y me digo ah bueno al final yo monto a Otero en un carro ya que lo estábamos contando todo lo llevo al hotel donde se estaba quedando y le digo oye nos tenemos que ir para Miami me dijo oye era como un viernes vamos a poner eso tiene que ser el martes porque el lunes tengo un compromiso inedudible no se me olvidará nunca dígale ya yo fui al hotel donde yo estaba di un giro vine de nuevo y le dije oye si no vas y te montas ahora aquí no te vas para ninguna parte al otro día estábamos aquí pero usted hay que contar cómo llegó porque vos vos lo llevaste a la frontera con la familia tenés que entrar y presentarte como yo dije dame las maletas ah no no yo le abrí la frontera abriste la frontera él pasó la frontera y una vez que pasó la frontera el punto era que él tenía que embarcar a Miami con el aeropuerto de Búfalo de Búfalo de Búfalo y como tenía tantas maletas yo monté todas las maletas de él en mi taxi y fui a pasar cuando fui a pasar el guardia de inmigración me dijo y usted le dije yo yo tengo papeles soy africano pero Otero pasa y entonces el punto era cómo debía llegar Otero a Miami para generar la explosión vos ya estabas haciendo la cosa nuestra esa noche estabas haciendo la cosa nuestra y entonces Cachito inteligentemente me dice Cáceres Manso me dice Omar hay que hacerlo llegar para la hora de las noticias para que Univision y Telemundo la compren y nos den toda la publicidad esa noche entonces le decimos tenés que embarcar en un avión que llegue a Miami a las 6 de la tarde clavado y vamos a hacer circular ahora en la tarde que vos rompiste con Fidel y que estás llegando a Miami a las 6 de la tarde y vamos a conocer las noticias de por qué Otero rompió con Fidel y llega a Miami a las 6 de la tarde nos hicimos correr la información el móvil de Univision en el aeropuerto el móvil de Telemundo en el aeropuerto Holance Noguera ocurrió por nosotros Holance Noguera y yo le decía Holance primero dejáte Univision segundo dejáte Univision nosotros terceros dejá que pasen primero por ellos dos que eran los que tenían más audiencia en el noticiero entonces bueno él pasa da la noticia se queda 10 minutos con Univision 10 minutos con Telemundo finalmente viene con nosotros y el tema era que llegara a las 11 de la noche para que vos los recibieras en la cosa nuestra así fue y entonces él llegó al canal no sé del aeropuerto llegó a las 7, 8 besó se bajó del auto besó el piso de los Estados Unidos que se yo fue a maquillaje se preparó esto el otro día a las 11 lo tuviste vos en vivo con 11, 12 puntos este día hicimos en las noticias creo que fue 22 un día que lo tengo una foto en mi casa y se puso un cartel grande fue extraordinario y la 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 gente no lo podía creer nunca nos ganó el 22 no el 22 jamás 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 si vas a ponerte la camiseta te la pones y se juega una sola camiseta y yo creo que yo aprendí eso en un momento yo estuve probando camiseta por un momento y yo eso me lo llevo y nunca habíamos hablado de eso creo que hay un momento en la vida donde se habla igual yo me molesté mucho con Otero durante mucho tiempo y eso lo pude sanar ¿lo resolviste? sí como voy resolviendo cosas como se resuelven cosas con el tiempo pero entre las cosas graciosas que ahora recuerdo es que cuando pase como yo le digo a Otero y a su familia yo llevo las maletas las monté en el carro y no pregunté las monté en el taxi y el hombre me dice ¿y usted? le digo yo tengo papeles y me dice ¿y todas esas maletas? le digo el hombre me dice ¿y vino ayer y se va hoy? le digo pues sí me dice ¿con seis maletas? le digo sí pues va cuando pone la primera maleta me dice ¿la combinación? le digo ¿la combinación de qué? me dice la combinación de la maleta me ha puesto tan nervioso que se me ha olvidado me digo no te preocupes trajo una pata de cabra y le hizo la maleta ¡crac! abre yo estoy del lado allá y me dice ¿esta ropa es suya? le digo toda y saca un traje que trae Otero Omar no es así ya yo sabía que me habían cogido saca el traje y me dice y esto le digo mamá le coge los bajos ahí me venden preso ¿acuerdas? ahí caigo preso y yo por una ventanita veía Otero fumando porque cuando él entró le dieron Otero lo estamos esperando bienvenido a ti y yo decía Otero y yo así y vino al rato y me dijo ¿por qué no me hablaste claro? pues yo ni sabía que hablaba español todas esas cosas Omar las compartimos las vivimos juntos y las vivimos y la verdad es que en esos años digamos muchos muchos de los talentos muchos de los productores muchos de los editores de los técnicos se fueron a otros canales el 22 como vos explicaste en su primer momento cuando lanzó se llevaba a todo el mundo y eran 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 pocos los que te daban la oportunidad porque yo tuve oportunidad de gente que me decía me ofrecieron esto en el otro canal me lo podés mejorar y esos eran algunos pero la mayoría de la gente se iba a la ola recibían la oferta y se iba la reconstruir todo eso era difícil y vos tuviste un momento que también te fuiste al 8 que querías tu propio programa y te entendí pero no me lo diste ¿cómo? cuando yo lo pedía vos no lo tenías en el canal eso te fuiste te fuiste a hacer tu propio programa sí, sí, pero que cuando yo te lo pedía tú no era tu momento esa es la palabra no era tu momento y yo subía de nuevo exigí ¿cuándo voy a tener un programa? todavía no es tu momento todavía no era tu momento y tenías que creer en eso y en ese momento después de esperar esperar te cansaste tuviste en un momento dijiste bueno ya está ¿o qué hiciste? pero igual lo hice pero regresé y seguí pidiendo y tú me decías ahora menos es tu momento claro es decir yo como yo me fui para asustarlo no, ahora me voy a ir pero como no podía estar sin eso pues vi y le dije bueno, está bien y me dijo bueno, pero igual no es tu momento sigue y un día por eso tengo esta pelota aquí un día yo estaba con mis hijas de vacaciones en la República Dominicana y aterriza el avión y lo que más yo quería era tener un show pero yo quería tener un show mío porque ya yo había tenido La Cosa Nostra que es el único programa que este hombre ha producido y no ha visto no lo podía poner en su casa pagaba los salarios producidos en su casa que es un hogar familiar que no podía poner un show donde la gente terminaba bailando desnudo y se hablaban y al otro día me decían ¿qué dijeron anoche? bueno, a ver contemos esto en ese programa se postuló a Juancito a candidato a diputado estatal estatal sentante estatal estatal dicen a Juan y eso es uno de los actos que tengo que decir lo que son muy poca gente lo sabe cuando aquello estaba el senador Marco Rubio que no era senador cuando aquello todavía era senador pero estatal estatal exacto ok el senador estatal pero estaba empujando a uno del partido republicano también no recuerdo si era a Tibera ok y nosotros para joder con el yo postulamos a este hombre le empiezan a enseñar política empieza a hablar español empieza a dar discurso Juan empieza la gente a votar por Juan y viene Marco Rubio y te dice a ti a ti me dice señor Romayo eso es un insulto usted no entiende a los cubanos eso es un insulto para nosotros y le digo pero disculpe senador es enano está bien pero que hay de malo en que un enano sea representante diputado senador lo que fuera si el enano tiene sus ideas y desde ese lugar desde ese lugar ve el mundo lo ve diferente a todos nosotros puede aportar una mirada diferente perdí la amistad de Rubio a partir de ese momento ya no me atendió nunca más en su vida ya nunca te llamo no no pero el punto en ese momento era le pasa mucho a personas que tienen uno se pregunta cuando uno hace una una visión de uno mismo y dice hice bien o hice mal en el sentido de que yo entendía que el programa era negocio Juan y la postulación de Juan era realmente divertido era simpático era la idea era muy ingeniosa pero implicaba en la negociación del poder la función que un medio de comunicación hace la intención de relacionarse con toda la política y con toda la gente representaba un problema en ese momento yo privilegiaba la programación no importaba nada y después uno dice pero fue inteligente o sea toda la gente no sé si fue inteligente pero para mí por eso lo saqué fue valiente yo he visto ahora a un comisionado quitar y poner en un programa como si fuera un director de programación y ahí es donde donde está la diferencia en que en aquel momento viniendo Marco Rubio pidiéndote ese foto y no yo no lo voy a quitar yo no voy y eso siguió lo quitamos nosotros porque de verdad que le coge con miedo cuando Juan un día dice oiga a ver me van elegir y no se me pida y cuéntelo a esta pelota porque yo estaba en República Dominicana yo le había pedido tanto una oportunidad ya yo había hecho ese show creo que lo hice por una temporada muy larga después me fui y después regresé y lo seguí haciendo pero yo quería hacer otra cosa yo quería hacer otra cosa y quería hacer otra cosa y quería hacer mi propio show y entonces estaba en República Dominicana me había ido a mis vacaciones y llegué el teléfono tenía muchas llamadas de él y lo tomé y me dijo venga a mi oficina y me acuerdo que había una pelota arriba de tu siempre había una manzana y una pelota y la manzana siempre decía oh no come manzana oh manzana oh veis aquí al lado comer croquete y chicharrón oh manzana agua toma agua y ese día me dijiste ya es tu hora baja y haz cuando bajé Fernando que Dios tenga en la gloria se había llevado a todo todo el equipo el equipo bailarina músicos y fueron las 6 y media fueron las 6 y 40 fueron las 7 menos 10 7 y 5 subí te dije que hago me dijiste ve y hazlo yo te dije pero como lo hago y entonces Angelito no se me olvida nunca que puso una luz una luz y yo me remangué y arranqué y una de las experiencias más bonitas de mi vida es que a las 7 y 4 llegó un pianista a las 7 y 6 llegó un baterista a las 7 y 8 y terminamos el show con bailarinas con orquesta y así nació Japeado si fue fue espectacular muy bonito lo hiciste con Damián con Damián entre ustedes dos decidieron arrancar en negro y con una sola luz no la cara así así ¿qué hacemos? y yo y tu papá que hay que hacerlo hay que hacerlo esas cosas son horas las que no te quita nadie no bueno son las cosas lindas porque cuando no extrañas el canal extrañas dime extraño la actividad Carlucho yo no sé si el canal pero pero si tú no paras si tú sigues haciendo cosas si hago cosas pero digamos el canal como todos aquellos desafíos duros fuertes porque fue un desafío del carajo se te ocurre una idea encontrás un Carlucho que te golpea la puerta y te tira una idea u otro y vas resolviendo 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 pero resolvés un año resolvés dos años resolvés tres años el cuerpo se va cansando y al final y al final terminás como repitiéndote porque llega un punto en que el ser humano cuando llega al límite de la de su propia experiencia o de conocimiento en la materia en la que estás metido llega un punto que que el ingenio no da para tanto y volvés a repetir cosas que hiciste hace un año dos años tres vas sacando de los bolsillos del saco las cosas que estás acostumbrado para sobrevivir pero no estás viviendo estás sobreviviendo porque estás tratando de sostener algo que es insostenible porque tu propia creatividad tu propia capacidad llegó a un límite vos ya no podés más entonces cuando llegó la la crisis del canal para mí en el 2014 2015 con digamos el 2010 cuando me hice socio de esta gente que me hice socio mucha gente me pregunta en estos últimos cinco años me preguntaron o diez años que pasaron me preguntaron pero yo no te entiendo Mar elegiste siempre bien en tu vida ¿qué te pasó? ¿cómo podés elegir tan mal en esa oportunidad? y y una de las preguntas que yo me hago es lo hice a propósito porque no daba más ¿viste cuando usted decía vos que te tirás a la pileta en tu momento de tu mayor éxito? tal vez a mí me pasó algo similar tal vez yo yo estaba agotado del esfuerzo y y y tal vez en ese momento sentí que asociándome podía podía agarrar un aire que no tenía acuérdate veníamos del 2008 2009 que fueron entramos en la recesión en los Estados Unidos la publicidad disminuyó estamos pasando momentos difíciles en 2009 2010 la pregunta era ¿y ahora qué? Alarcón había comprado Nueva York había comprado creo que Houston y se había llevado Alexis se había llevado un montón de artistas cada vez la competencia era más dura por los clientes y por los talentos y el cansancio empezó a aflorar y en ese cansancio yo no puedo dar certificación claro de si el error de asociarme con quien no me tendría que haber asociado tuvo que ver con ese cansancio y con ese deseo de buscar libertad de buscar un poco de aire de buscar oxígeno sin embargo eso Omar al final te ha traído una batalla que todavía estaba vigente porque todavía siguen las peleas sí sigue la pelea empezó en 2011 estamos en el 24 llevamos 12 años 13 años de la justicia de proceso de acada ya de dinero que se gastan abogados y todo lo demás porque es otra pregunta que uno se hace después de 12 13 años de pelear con la justicia vos decís ¿por qué no abandono la batalla? ya está no me dedico a los nietos y otra cosa pero está esa cosa contradictoria en uno mismo si vos estabas cansado y querías tirar ¿por qué no soltás? ¿no? y tal vez esos 15 años que compartimos de trabajo y 7 años que compartimos de trabajo todavía hay algo de afecto de un recuerdo de lindo porque encontré propósito encontrando una comunidad cubana que necesitaba un medio de comunicación que le hablara a ellos y cuando encontré ese lugar dificilísimo para salir adelante pero encontré un grupo de gente que acompañó en esa batalla por construir un medio de comunicación encontré propósito y si bien estaba cansado y si bien estaba dolido y triste por tantas traiciones y tantas dificultades no dejo de creer que estaba orgulloso por esos 17 años de trabajo mano a mano de lucha que tuvimos que fueron años que la peleamos durísimos pero llenos de propósitos llenos de sentido que no pasaba por la plata pasaba por por hacerla por construirla por lucharla date cuenta que es como cuando yo lo veo es como que yo jamás fui ni a la universidad bueno fui a la universidad pero nunca la terminé ni nunca estuve en Harvard ni nunca pero esa fue la gran universidad eso fue lo que ahora mismo cuando tú estabas hablando de ese periodo de recesión yo me acuerdo mira si yo tengo recuerdos tan claros eso que tú me dijiste ok quiero enseñarte algo con los clientes locales uno se mantiene si uno atiende bien los clientes si uno con los locales o que había problemas con los nacionales y yo me acuerdo que eso tenía que ver mucho con tú siempre me lo relacionabas cada vez que hablábamos siempre estaba presente alguna anécdota de tu padre de Alejandro que su libro me lo regalaste en una de de mis crisis me diste léete esto bien y y para mí fue entender esa pasión que mucha gente quizás no entendió o no supo ver de un hombre de televisión que venía de la cuna de la televisión de un hombre que sangró la televisión y que la hizo y y yo te digo de las cosas que yo quiero que me recuerden es como un tipo de la industria un tipo de la industria de la televisión porque yo no hice televisión en Cuba la televisión que yo aprendí a hacer la hice contigo en tu canal y junto a ti las veces que fallé en la televisión fue a tu lado y las veces que triunfó en la televisión fue a tu lado pero lo lindo de todo eso Carlucho es que cuando vos enfrentás un ejército como nosotros enfrentábamos todos los días vas a vas a los soldados de Israel hoy Israel enfrenta uno de sus tremendos desafíos esos chicos que van a la batalla tienen 20 21 22 años ¿no? ven morir gente ven los horrores de la guerra los presencian y si hay algo que los sostiene en la batalla es la camaradería son sus compañeros porque ellos le deben su vida a este que está calado que lo está salvando cuando ve primero a un tipo que lo está disparando y lo encuentra y le dispara primero ¿no? entonces ese amor que surge por esa hermandad que nace entre esa gente que entiende que está la vida en juego y que depende de su vida de este que tiene acá al lado no se olvida y para mí vos sos uno de esos importantes que estuvieron ahí al lado en los momentos más difíciles y yo no puedo olvidar eso entonces hay una amistad contigo que puede como vos dijiste puede pasar muchos años podemos no vernos porque pasamos muchos años sin vernos pero ese afecto ese recuerdo de tener una persona al lado equivocado o no lo peor de lo peor pero a tu lado pero a tu lado y ahí hablabas de la camiseta te acordás que hablabas de la camiseta hablabas de la camiseta yo creo que lo mejor que tuvo ese proceso es haberlo compartido con un grupo de personas que no tenían mi cultura ni siquiera yo hablaba el idioma ni ustedes hablaban mi idioma pero encontré encontré algunos compañeros de fierro gente que no siempre me fue leal pero estuvo en los momentos claves en los momentos en que sentí que los necesitaba y estuvieron y yo no me voy a olvidar no sé si vos te acordás el día que Mega sale con un salen con un con una canción de Willy Chirino que hace Ernesto Fundora el director cubano un videoclip un videoclip con el que arranca Mega y nosotros teníamos miedo que nos iba a hacer pedazo al otro día teniendo tres radios teniendo 50 radios en el país pensábamos lo peor y decían mira que bien hecho que bueno que está como no podemos hacer algo así tan bueno y vos viniste un día a mi oficina y me dijiste Omar yo tengo una conga una conga que hizo Willy que tenemos que hacer esta conga Omar tenemos que hacer esta conga y te acuerdas que lo llamamos a Fundora y dijimos Fundora queremos hacer esta conga de Willy Chirino lo llamé a Willy 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 que teníamos miedo porque Willy estaba en el negocio de la música necesitaba necesitaba radio y difusión y darnos algo a nosotros significaba enemistarse con Alarcón vos lo convenciste y Willy nos cedió la conga es el mío es el mío hicimos la conga te acordás la grabamos en el downtown en el downtown con toda la bailarina orly con los trajes esos tremendos para bailarinas esa historia es bien bonita porque llovía 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 y te acordás que yo estaba tirando los cables y poniendo los paroles y vos decías ¿qué está haciendo el dueño de la estación? decías no hay problema está lloviendo tenemos que resolver el problema es que yo estoy en la radio y Willy llama y pregunta oye Carlucho hay una frase aquí que están diciendo mucho que dice ese es el mío ¿qué cosa es eso? bueno eso se dice en Cuba ahora como estaba reseñado ese es el mío tú eres el mío tú eres mi amigo tú eres mi y entonces él lanza eso cada vez que hace un concierto lo dice y lo recoge cuando yo vi lo del 22 fui de nuevo y toqué esa puerta y le dije oye 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 espera espera a nosotros no vamos a dejar bajito aquí hay una cosa que yo se la tengo que pedir a Willy porque él me lo preguntó yo se la dije él me da crédito y así se hizo y se hizo se hizo un gran material se hizo un lindo material aquí no tenía comparación era era pusimos a todos no 300 personas fue una cosa ah paralizamos el tantado paralizamos habla un poco del cine ahora que quiero que la gente sepa en lo que estás adentro bueno a ver vamos a ser francos Carlucho no has ido a ver la película Omar es en inglés me dice me siento a tu lado y te la traduzo te la voy a traducir me dice pero siéntate a mi lado yo te la traduzco cuenta bueno lo que ocurrió es que cuando salí del canal Damián mi hijo mayor ya estaba empezando a querer hacer sus propias películas de hecho ocurrió que que yo lo retenía en el canal porque lo necesitaba y además no hay nada mejor que trabajar con la familia yo trabajaba con todos mis hijos vos lo hiciste con tu hija que fue un momento hermosísimo el canal cuando la traías al programa y estaba en la disyuntiva de dejarlo volar o tenerlo a mi lado difícil a mi me costó muchísimo él quería hacer el cine él había estudiado para eso escribía dirigía y bueno hicimos un par de películas en el canal que logró venderlas en el cable americano funcionaron relativamente bien y le abrieron a él un camino cuando yo salgo del canal le digo Damián hagamos juntos el cine yo te lo produzco yo te lo financio yo te ayudo y hice cinco películas con él para el cable para Lifetime para Hallmark para incluso Damián está filmando ahora para BET para la cadena de los negros y bueno ha hecho 50 películas en este proceso desde el canal desde el 2015 al 24 bueno en 10 años Damián se mandó 50 películas 5 películas por año 6 de promedio hay años que hace 10 hay años que hace 4 pero escribe dirige las produce las vende lo hace todo él maravillosamente bien le va muy bien pero vos sabés que como padre a él le puede ir muy bien pero vos siempre tenés una ambición más grande vos tenés un sueño un sueño especial y a veces vos te preguntás ¿lo tengo que empujar o no lo tengo que empujar? si él está bien ¿no? ¿por qué? porque y porque vos creés en el talento de tus hijos y cuando creés en el talento de tus hijos los tenés que llevar contra la pared y llevarlo contra la pared significa probarlos en una situación que puede resbalar y caer y esperás soñás que si se cae se vuelva a levantar como vos lo hiciste tantas veces y entonces le digo vamos a hacer una película para los cines papá no va a nadie al cine hay que hacer una película para los cines si el cine se terminó todo es streaming la gente se pone en su casa y ve y ve una película en su casa con el televisor digo no es lo mismo Damián el cine tiene esa magia que vos te sentás ahí con mil personas o quinientas personas y ves una película todos juntos y esa película tiene otro valor no tiene no tiene la misma fuerza cuando la ves en tu casa acostado o yendo a la cocina y tomándote algo comiéndote el bizcocho no es lo mismo vamos a hacer una película de cine papá no va a nadie al cine vas a perder una fortuna le digo Damián tenemos que hacer una película del cine y tenemos que trabajar con lo mejor de Hollywood con las mejores actrices con los mejores actores tenemos que tener un libro bueno fuerte que se yo y me dice a ver yo estoy bien con lo que tengo no necesito nada más le digo no tenés que probarte con lo grande vamos a buscar a Meryl Streep vamos a buscar a la que me gusta esta actriz y me dice papá no te vas a atender el teléfono Damián primero se llama después vemos si no nos atiende el teléfono primero hay que intentarlo entonces apareció una obra teatral que hizo un autor argentino y actor un gran actor que se llama Oscar Martínez ahora vive en España ha hecho películas con banderas con con Penélope Cruz él escribió una obra teatral que funcionó relativamente en teatro en Buenos Aires funcionó bastante bien yo me enamoré de la obra yo no sé que tiene la obra pero me enamoré de la obra tal vez este tema de la relación de las generaciones las cosas que no se dicen entre padres e hijos y yo tuve una relación difícil con mi papá tengo una relación que parece en apariencia ser más fácil con mi hijo pero vos nunca sabés hasta que llega el momento que te dice porque los hijos sos el padre te quieren claro vos los querés a ellos y vos no le decís muchas veces las cosas que sentís que le tenés que decir porque no querés arruinar el vínculo y él es lo mismo le pasa exactamente igual y van quedando cosas debajo de la alfombra y vayas a ver en el momento que llegás a los 80 y Dios te da esa suerte 85 estás ahí medio en la cama tirado y en ese momento te escupe todo y vos decís puta ahora me lo traes cuando yo ya estoy terminado como lo arreglamos entonces el libro habla un poco de todo eso me enamoré del libro le dije Damián te animás a adaptarlo en inglés lo adaptó y una vez que consigue hizo una gran adaptación que me hizo llorar me hizo reír bueno vamos a buscar a Nueva York una casting agent que son las que se dedican a las agencias de casting que llaman a los artistas y te consiguen entonces yo me siento con la lista y digo quiero Meryl Streep quiero esto y la casting agent me dice usted está completamente loco bueno hagamos la lista que cuesta hagamos la lista entonces hacemos la lista 10 personas que se yo cada uno y empezamos llevó un año y medio conseguir dos actrices un año y medio de llamar y llamar y llamar y pasar el libro y dejarla un mes para que lo lea no te lo leían dos meses bueno che dos meses mucho tiempo pasemos a la segunda y así fue un proceso largo un año y pico finalmente conseguimos a las actrices y Diane Ladd que tiene 88 años ya tres veces nominada al Oscar un monstruo de actriz un monstruo de actriz y Mary Stewart Masterson una actriz enorme enorme que yo me enamoré de ella cuando ella hizo su primera película muy joven que llamó tomates verdes fritos hizo grandes películas del padre era un gran director de cine y teatro y bueno y después Andrew McCarthy y Jason Robert Jason Robert también hijo de un actor que me dice yo no lo vi en teatro Diane me dice que fue el mejor actor norteamericano de la historia y la madre Lauren Bacall la madre era la esposa de Humphrey Bogart también Lauren Bacall había sido primero primero Jason es el segundo segunda generación lo convoco para hacer un papel también y viene a hacer la película así que ese es básicamente el elenco principal y nos vamos a filmarla con Damián en marzo de hace de un año y medio en Georgia en Savannah y sufrimos todo lo que se sufre viste Mary Stewart cae con COVID el día anterior a la filmación vamos a cenar y a la mañana me llama por teléfono y me dice tenemos que cortar la filmación porque estoy con COVID bueno paramos se nos enferma otra chica de COVID que venía a hacer el papel de la hija de la nieta pasamos un mes durísimo con Damián pero ese mes que tuvimos con Damián digo bueno si vamos a estar sin filmar aprovechémoslo para pensar en la película que queremos hacer teníamos el libro teníamos los actores pero bueno nos pusimos a ver tres cuatro películas por día en una casa con Mary el director de fotografía y trabajamos juntos durante dos semanas viendo películas pensando cada escena vamos a hacerla así vamos a hacerla así y finalmente empezamos la filmación lo rodamos todo en tres cuatro semanas y volvimos proceso de edición no un mes dos meses tres meses no nos gusta así corregir aquello nos llevó seis siete meses editar la película miles de cortes miles de maneras de verla qué sé yo finalmente teníamos el corte cuando tuvimos el corte Diane la hija de Diane Laura que es una actriz también extraordinaria bueno alquilo una sala en Los Ángeles para invitar a toda la industria que había un evento allí invito a la industria y digo y la gente me decía Omar estás loco cómo vas a invitar a la gente al teatro los distribuidores de películas están en este momento vendiendo sus propias películas nadie va a cortar una cita para ir a un teatro a ver tu película hago el folleto voy dejando la oficina te espero en tal lado qué sé yo y si no hay nadie vas a pasar papelón vas a estar solo mirando la película con las actrices y le digo Damián vos Damián tenemos que preparar un plan 2 por si no viene nadie la sala tiene que estar llena y bueno salimos a buscar conseguimos 500 personas y llenamos la sala vinieron 20 30 distribuidores pero los 20 30 distribuidores vinieron una sala llena claro nos vinieron y estaban las salas así así como terminamos con la película ahí y después vino Laura Dern con la madre se sentaron lloraron toda la película junta salieron abrazadas emocionadas y al final Damián se para y me dice yo quiero el Oscar ahora y le digo Damián yo no sé si te puedo dar el Oscar el Oscar es en enero votan estamos en diciembre en un mes debe ser una tarea imposible el Oscar qué sé yo yo nunca lo hice no sé cómo se hace y Damián me dice Omar vos los vas a hacer bueno y ahí empezó un mes que me quedé en Los Ángeles Diane me abrió las puertas del presidente de la Academia de Hollywood fui a verlo le digo pero hace falta que la película esté en una sala una semana exhibiéndose para que califique antes del final del año antes del 31 de diciembre era 14 de diciembre Diane me dice déjame yo te abro la puerta de un dueño de una cadena de cines fui a verlo el dueño de la cadena de cines me abrió una semana en la Academia me abrieron una plataforma donde ponían la película en una plataforma donde todos los actores podían verla tuve que hacer una campaña de de mandarle mensajitos a los a los 7000 miembros de la Academia para avisarles que la película estaba en la plataforma etcétera etcétera un trabajo que nunca había hecho en mi vida y que todos me habían dicho mira Omar los estudios de cine lanzan las películas que van al Oscar en junio julio agosto como tarde y se toman seis meses para hacer una gran campaña van a los festivales internacionales esto y el otro tomate un año y hacé el Oscar del año que viene no vengas por este porque este lo tenés perdido tomate un año para ir a los festivales internacionales con la película etcétera que vaya la película ganando y la lanzás con publicidad y todo lo demás y te venís al Oscar a pelear el Oscar el año que viene y Diane me dice Omar tengo 88 años vos pensás vos pensás que yo puedo creer que el año que viene voy a estar viva yo peleé por esto toda mi vida y estuve tres veces ahí y yo sé que hice un trabajo que merece el Oscar me dice sé que tienes ese calibre si no no te lo diría tenemos que hacer así que bueno aprendí todo el proceso lo hicimos nos lanzamos tal vez equivocadamente porque lo hicimos con muy poco tiempo pero nos presentamos y bueno logramos que que algunos críticos especialistas de este tipo vieran la película la valoraran y hablaran de ella en la semana de votación de los Oscars así que pasamos por ahí estuvimos cerca de la nominación de Diane recibió recibió muchísimos votos pero no lo suficiente para para entrar en la nominación y quedamos con la película y bueno entonces tuve que hacer en el año siguiente que es el año que pasó el 23 el trabajo que tendría que haber hecho antes de lanzarme el Oscar ok y fui a los festivales vale si ha ido presenté la película pasó por 12 festivales la escogieron muchos festivales tuvo muchísimo éxito y una vez el último festival va a ser ahora el 24 de diciembre el 24 de febrero de febrero se dona en Arizona y la película estrena el 23 de febrero en Miami lo que decidimos fue hacer un lanzamiento en la Florida que es el territorio que yo conozco y donde vivo y ahí están puestas todas las fichas porque el otro problema es que una vez que el cine hoy se hace para televisión se hace para Netflix se hace para Amazon se hace para todas estas cadenas las películas ya no entran en los cines son muy poquitas las que van a los cines y van a los cines con una excusa una semana o dos semanas después las levantan y aparecen cambio todo entonces como el propósito de la película era el cine y la película se ve mucho mejor en el cine entonces la jugada digo es si los distribuidores no quieren poner la plata que se requiere abrir cines voy yo y entonces me tomé el trabajo de conseguir 30 cines 30 salas que se jugaron por la película y que el 23 de febrero van a abrir las puertas para presentar la película así que esto es algo inusual ningún productor de cine o de televisión o de nada va a la sala y ninguno va a negociar con la sala directamente yo me tomé el autito me fui a Tallahassee me fui a Jacksonville me fui a Fort Myers me fui a Tampa me fui a y hablé hablé con cada uno le mostré a cada uno la película me dieron una semana y la clave del éxito mira Carlucho vos podés abrir con 30 salas la película una película seria digamos estas películas que se invierten 100 millones de dólares abren mil salas en todo el país ¿no? yo quiero mil salas pero tengo que pasar la prueba de las 30 las primeras 30 si hacemos un éxito con las primeras 30 y el éxito yo te voy a decir cuando es el éxito es viernes sábado y domingo porque el día lunes los ejecutivos de los cines ven la recaudación de viernes sábado y domingo y deciden si la película sigue o la levantan y en competencia contra Warner Brothers contra Paramount contra los grandes lanzamientos de las grandes compañías que los cines tienen compromisos viste si la película no hace una gran recaudación viernes sábado y domingo es difícil que es difícil que que perdure y que gane el boca a boca como es en el teatro que vos abriste un teatro si haces un gran espectáculo la gente lo habla y al otro día y si no a la semana o a las dos semanas la gente llega al teatro en el cine es más cruel el cine tienes tres días tienes un fin de semana invertiste lo que invertiste el esfuerzo que hiciste murió en tres días entonces yo necesito es mi pedido que si la gente que vio de alguna manera todo el esfuerzo que hicimos durante tantos años en la televisión nos dé la oportunidad de agarrarse a una hija a una madre una madre a una hija un padre a un hijo porque esta película es para ver en familia y recuperar digamos a través del proceso de ir juntos al cine recuperar la oportunidad del cafecito después del cine en el cual nos decimos las cosas que no nos animamos a decir porque estuvieron bajo la alfombra entonces esta es una gran oportunidad para que podamos abrir un diálogo que está cerrado un diálogo que la familia eligió no hablar de ciertas cosas y que no hace falta esperar a que tengan 80 años o que tengan 85 o que estés al final de la vida o que no te alcance y te sorprenda la muerte antes de de haber hablado las cosas entonces en nuestra relación tuvimos la oportunidad maravillosa de decirnos todo ¿sí? a veces enojados a veces tristes porque implicaba una separación a veces medios enojados cuando había que volver a unirse y estábamos todavía dolidos por aquello que había pasado pero porque pasamos todas esas cosas porque vivimos juntos y siempre hubo la oportunidad del perdón y de la recuperación del lazo afectivo yo creo que esa película es una oportunidad para todos de recuperar esa oportunidad del diálogo de la comunicación tan necesaria para todas las familias por eso se llama Journey to Forgiveness que es que es un un espacio un tiempo para el perdón tan necesario y ahí los vienen de la isla de esperanza ¿por qué? porque la esperanza es algo que en el cinismo del mundo contemporáneo hoy no nos agarramos a la esperanza y es una isla porque es chiquita porque no hay un gran espacio el mundo no está lleno de esperanza el mundo no te ofrece la esperanza inmediatamente es un espacio muy pequeño físicamente y de tiempo muy pequeño y si en ese tiempo y en ese espacio pequeño no lográs abrir la oportunidad que se te presenta para establecer esa relación con tus afectos con tus seres queridos la vida se hace muy fea especialmente en el final así que bueno la película habla de eso habla de la intención de Damián mía de todo el equipo que hizo el proyecto de transmitir un mensaje de fe transmitir un mensaje de esperanza y transmitir un deseo de poder aportar como nosotros dos construimos en mucha gente muchas familias porque la ilusión vos sabés que yo siempre pienso en grande mi ilusión no es transmitirte contarte esto a vos contárselo mi ilusión es que vengan 100 millones de personas y que lo vean Omar hay hay cosas que uno se lleva con el tiempo con que nada más te lo enseñan los años y yo yo alguna vez te dije y le he comentado a muchas personas que tú eres la persona que me terminó de armar en mi vida es decir que cuando yo encontré que ya estaba derecho miré para el lado y nada más estaba estudiado yo no tenía a mi viejo no tenía a nadie y sí quizá yo te di más dolor de cabeza a ti que los que le di a mi padre o quizá tú vas a tener que soportar de mí lo que no soportaba de ningún hijo o un hermano o algo así pero tú tú puedes dar fe de esto que te voy a decir con el paso de los años uno uno ya no quiere un millón de amigos uno quiere tener amigos y como tú dices saber que están ahí y saber que al toque responden y que y que tú te puedes identificar con tu con su sensibilidad porque ellos saben de la tuya que conocen tus baches tus errores que ya no te ven cometer algunos pero que todavía dudan o que todavía cuando te recuerdan te dicen lo peor de lo peor esa frase te gustó esa la vas a recordar pero así esa se suma a las otras pero quiere que te diga Omar si de verdad yo si yo volviera a nacer otra vez yo quisiera encontrarme con Omar Romay es mutuo te lo digo así es mutuo la verdad que es mutuo a lo mejor no quisiera cometer los mismos errores pero ojalá mucho antes me encuentre con un tipo al cual la gente no sabe que un día tú me llamaste a mí en la oficina y me dijiste yo no puedo creer que tú no cobres nada por el contrato que negociaste además me estuviste vigilando durante un tiempo y te dije no Omar y ese día me diste un abrazo y yo no entendí por qué el abrazo y yo creo que esas son cosas que viven dos hombres que quedan y de eso le hablo a mis hijas muchas veces y de eso le digo hay cosas a ti te pueden aplaudir la gente puede reírte la gracia y puede verte pero hay cosas tan de uno que uno dice los que hablan de uno los que a uno a veces lo tildan o lo señalan no se imaginan las grandes oportunidades que uno ha tenido tú me enseñaste a mirar las cosas desde afuera sin coger el crédito y yo aprendí que esa es la mayor felicidad que hay ¿cómo pasó esto? no sé averiguo y yo te fui a hacer eso muchas veces y lo hiciste por mi raza por mi gente lo hiciste por los cubanos lo hiciste por los artistas lo hiciste por mucha gente cuando fue tu juicio yo no falté un día y yo nunca yo nunca vi un perdedor jamás vi un perdedor yo te vi un ganador y la vida me demuestra con el tiempo que ese tipo que yo vi es el mismo que estás sentado bueno te agradezco mucho pero estuve no sé si mucha gente del canal estaba y estaba ahí y la corteza se dividía en dos grupos había un pasillo en el medio y había dos grupos y de mi lado estaban todos estaba todo lleno estaba todo lleno y de este lado estaban los abogados solamente y la otra parte entonces la la yo me llevo eso también como una caricia no importa el resultado del juicio no importa el veredicto de siete o ocho personas que no me conocieron nunca y que no me conocen supieron y que no supieron identificar la verdad pero para mí tener mi grupo tener tener la gente con la que había trabajado y y la jueza yo no sé si te acordás pero tú dices que me acuerdo del nombre no no definitivamente no es que me acuerdo de todo es que uno de los productores del noticiero puso una cámara en la corte te acordás y entonces teníamos la cámara en la corte y la jueza no entendía por qué la cámara estaba en la corte y mucho menos la cámara de una empresa que estaba intervenida y del cuyo control la tenía el interventor que había ella nombrado por lo tanto yo no tenía nada que hacer pero estuvo la cámara del canal ahí y filmó todo el proceso para que para que quedara testigo para que hubiera un testimonio de lo que había ocurrido en ese proceso y la la jueza pidió que se sacara y entonces el abogado nuestro pidió señora primera enmienda de la constitución el derecho a informar el derecho a libertad cómo puede usted decir que la cámara tenía que ir y finalmente la convencieron y la cámara estuvo hasta hasta el final y los tapes de todo ese proceso fueron dos semanas los tengo en mi casa o sea que empleados del canal al al lo se hacían del material todas las noches si y esos mismos empleados que los se hacían yo que ya estaban trabajando para otros si a las dos semanas cuando terminó el proceso me vinieron y me dijeron esto es tuyo esto es tuyo agradezco mucho vamos 14 de febrero día del amor y la amistad bueno día también que arrancan los especiales de mercado presidente acompáñame para que te enteres de las grandes ofertas que tiene mercado presidente 8 limones por un dólar en mercado presidente solo lo puedes encontrar en los especiales que empiezan a correr a partir de este 14 especiales presidente podio entero 1.38 la libra solo en mercado presidente a mis productores les encanta el rabo de presidente inclusive con su grasa el rabo de res ahora en un precio especial si tú eres rabero es decir si te gusta el rabo como nos gusta a nosotros pues cómpralo en especial de presidente solo lo vas a encontrar 6.98 la libra así está el rabo en presidente no creo que nadie lo tenga como lo tiene el grande entre los grandes que rabo el de presidente la paleta de cerdo ahora en especial en mercado presidente 1.18 la libra solo en mercado presidente nadie lo tiene más rojo nadie lo tiene más grande nadie lo tiene al precio que lo tiene en mercado presidente escúchame bien ají rojo 1.18 la libra en especial la banana verde 4 libras por un dólar en mercado presidente tomate para ensalada escúchame bien 98 centavos la libra en mercado presidente tienes que aprovecharte de los especiales aceite más sola el grande 9.98 en especial mercado presidente en especial el papel sanitario selva 3.98 solo en mercado presidente y es que los especiales de mercado presidente no tienen comparación escúchame bien de la leche lactate 2 por 5 dólares toda la variedad en mercado presidente ya este es el final este es el sentimiento esto es para rematar los especiales de mercado presidente te gusta la timba te gusta la guayaba con queso te gusta viajar en el tiempo que la papila gustativa te lleve al lugar donde naciste bueno disfruta de este especial que tiene mercado presidente en la pasta de guayaba el precio 68 centavos la barra por eso tienes que aprovechar las ofertas de mercado presidente por eso ese mercado presidente grande entre los grandes quiero que cuando llegues a la edad dorada tengas pues la seguridad y la tranquilidad de contar con estrella medical center nuestros servicios de cuidado primario proporcionan una atención médica integral y personalizada para pacientes de todas las edades nuestros médicos están altamente capacitados y se dedican a ahorita diagnósticos precisos tratamientos efectivos y seguimiento continuo para mantener su salud en óptimas condiciones estrella medical center donde tu salud brilla más desde el corazón de hallaría para mostrarte para enseñarte para hablarte del gran premio que tiene la familia por ti para ti si haces los taxis con nosotros Rosa cuéntalo tú aquí tenemos el Mercedes 2024 del año como lo pueden ver y ya está listo para que sea tuyo ven a hacer los taxis y estás participando desde ya y mientras más clientes nos traigan tenés más opciones de ganar este carro escúchame bien llevo muchos años entregando premios con la familia Multiservis no sé por qué me huele que el ganador sale de esta oficina así que anota la dirección que está en pantalla toma el número y entra por la puerta preguntando por Rosa que es igual que saber que tu premio viene con flor Rosa de la familia Multiservis y Mercedes ¡Oh! ¡Qué maravilla! un año entero trabajando la familia pidiendo tú tratando de cumplir y llegó ese mes donde realmente te toca relajarte ¿qué hacer? yo tengo PUNCANA punto com una gaviota que te puede llevar a volar a donde tú quieres vacacionar viaja conmigo coipuncana punto com que por qué la vida me cambió porque conocí a Ardental porque quiero que tú como yo tengas la confianza la seguridad de que Ardental es el lugar para que tu sonrisa sea distinta no solo para sonreír mejor sino para sonreír de verdad hola soy la doctora Menéndez y desde aquí de Ardental Studio te voy a estar explicando qué pasó con Calucho los dientes estaban inclinados hacia adelante esta inclinación hacia adelante y hacia los costados hacía que la arcada luciera demasiado ancha y el resultado final pues era un diseño de sonrisa que no lucía estéticamente satisfactorio removimos toda esta circonia estábamos hablando de porcelana hicimos unos temporales que los tuvo por una semanita y el resultado final ahí lo ven trabajamos con Enrique de Smile by Enrique para lograr estos resultados maravillosos durante el mes de febrero si llamas pidiendo el diseño de sonrisa de Carlucho vas a obtener un 10% de descuento para sonreír mejor tienes que visitar Ardental Studio te esperamos cuando voy a casa con mi carro todo es del sembrador te invito a que veas el precio la oferta que tiene el sembrador y todo eso por ese precio esa es la ventaja que tiene comprar productos del sembrador oye te invito a Fetacum con productos del sembrador se acabó el turno me voy para la fiesta del sembrador el que siembra su maíz a que tú no sabes por qué puedo andar por Miami con esta tranquilidad ¿por qué? mira ese es mi abogado que quiero que sea el tuyo también si por una desgracia tienes un accidente ten la buena suerte de contar con este número telefónico que te va a buscar tu mejor recompensa y por supuesto lo que tú mereces en MIK somos una empresa familiar aquí nuestro objetivo es crear un mayor escenario para todos los camioneros donde aquellos puedan encontrar un lugar parte de su familia sus condiciones y para eso contamos con un excelente equipo de trabajo trabajamos para optimizar y estructurar tu negocio para llevarte a un próximo nivel aquí en MIK nuestra prioridad es que tu flujo de trabajo nunca se detenga y que cada milla cuente aquí nos encargamos que tengas todos tus papeles en orden y los permisos en regla encontramos los planes para obtener los mejores descuentos de combustible cómo comprar su propio camión y cómo crecer en esta industria el mejor helado de esta ciudad lo tiene gelato naranja piña la más amplia variedad de sabores en un solo lugar gelato naranja piña buenos días buenos días Carlucho bienvenido ¿en qué te puedo ayudar? yo lo que estoy buscando es vaya trabajo lo que sea yo estoy pasando la duro ahora y quería ver si tú tienes algo para mí yo creo que tengo el trabajito perfecto para ti no bueno hermano esto es lo mejor que tenemos para ti ahora mismo estoy feliz con esto y cómo es que tengo que decir bueno aquí que no se te olvide gelato naranja piña gelato naranja piña gelato naranja piña explora la elegancia en cada imagen con Miami Studio VIP sumérgete en un mundo de fotografía excepcional donde cada sesión se convierte en una experiencia VIP nuestro equipo de expertos está dedicado a capturar tu esencia con un toque exclusivo más que una fotografía imprime un recuerdo Miami Studio VIP para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario creando riqueza en este evento los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple Facebook Netflix Amazon nuestro próximo seminario creando riqueza será el 9 y 10 de marzo puedes inscribirte en la página seminario creando riqueza punto com o también llamando al 855 289 6285 seminario creando riqueza punto com el mejor servicio la mejor calidad rapid rapid escucha bien servicio a tu domicilio lo puedes encontrar en el número que está en esta emisión quiero que tú puedas embalar quiero que tú puedas empaquetar quiero que tú puedas estar asegurado de las libras exactas que puedes llevar a tu familia así que hazlo con mis patrocinadores nada mejor como salir listo para el vuelo con su equipaje embalado oiga hágalo con rapid rapid esta es una oportunidad única que tienes tú si tienes más de 64 años si tienes 65 años si estás en esa edad en la cual puedes beneficiarte de todo lo que te ofrece pues somos ciudadanos somos ciudadanos una fundación que te ayuda a convertirte en ciudadano de los Estados Unidos no necesariamente tienes que hablar inglés para convertirte en ciudadano de los Estados Unidos porque aquí te van a ayudar por favor hazlo por ti hazlo por los tuyos conviértete en ciudadanos